hola qué tal jose vega refinanciar california y de all american funding desde los ángeles california otro vídeo sobre este tema se trata sobre los programas que se llaman non-qm non qm traducido en español según en mi español maravilloso que tengo y traducciones en un que sale siendo no tradicional es tal vez un programa del banco no más del banco no más quiere decir que el banco los creo no es un programa de gobierno ok entonces es un programa para poder comprar refinanciar sacar dinero de su casa bajo un programa que se llama non-qm porque no es un tradicional fha o tal vez un convencional porque usted amigo ese que no calificaría para un convencional y un fha y tiene que dirigirse a un programa de non qm non qm básicamente cae en el rango de gente que son self-employed gente que no quiere enseñar taxes o no puedan enseñar taxes gente que no quiere que es es menos papeleo verdad para para que usted pueda comprar o refinanciar una casa menos papeleo y en paréntesis pues caen esos programas y tiene sus requisitos obviamente ahorita les digo pero son programas que no son tradicional en un programa no tradicional no hay tanto papeleo pero tienes que enseñar otras cosas para poder calificar en fin si es algo que por leyes y reglas del gobierno pues uno tiene que calificar pero de qué manera pues hay muchas maneras de calificar no nomás de fha y convencional donde son sus taxes sus w2 verdad los non qm son mucho se usan mucho para gente que son self-employed que hace sus taxes obviamente pero enseñas bien poco en la ganancias pero en tu banco en tu vida real realística o en tu vida real tienes buen ingreso tienes buena carrera tienes buen negocio y quieres usar esto estos negocios lo que tú ganas para poder calificar les voy a dar unos ejemplos más o menos para estos que se llaman non qm non qm comprar non qm refinanciar ok les voy a dar un ejemplo por ejemplo si es un taquero verdad un taquero que está ganando mucho cash mucho cash mucho cash y depositas en tu banco depositas en tu banco todas las noches mil mil quinientos dólares y dios los está ayudando qué bueno pero ahí estás depositando mucho dinero entonces vas y haces tu taxes cada año y le dices al del tax mira gaste mucho en la carne las tortillas en empleados lo que sea y no más gané 20 mil dólares en los en el papel de los taxes verdad y en el papel de los taxes los 20 mil dólares que ganaste después no es suficiente para calificar para una casa eso ya sabemos pero en tu vida realística financiera depositas es mucho dinero nosotros podemos usar los depósitos del banco para calificar ok no es nomás el w2 o el 1099 simplemente con los depósitos del banco tenemos fórmulas para decir de todo ese dinero que depositas es vamos a usar tanto dinero y ver que esos son tus ingresos entonces eso es una manera de calificar otra manera es también por ejemplo si tienes tal vez a una partner o alguien así que pueda ayudarte en verificar el empleo perfecto también se puede calificar calificar así pero en fin cualquier programa que vayas o que usemos siempre el crédito es lo más importante el crédito los puntos en el crédito indican mucho realísticamente lo que es tu vida en el ejemplo que di anterior de los taqueros depositando mil mil quinientos dólares al mes pues se supone que no tienes problema en pagar tus deudas verdad entonces debes de tener un crédito muy decente no perfecto pero muy decente para poder calificar para estos programas verdad vamos a ver un poquito la cámara entonces no es muy popular ahorita siempre va a ser popular porque un buen porcentaje de la gente aquí en california tiene su propio negocio y tenemos ese problema de los taxes pagamos los taxes pero al fin indica que pagamos que ganamos bien poco en papel pero en realidad ganamos mejor en la vida entonces el no qm es para este tipo de comprador que tiene maneras de comprobar ingresos y crédito y usaremos esos programas no son tan mal en lo que lo que quiero decir mal no es tan caro lo que sale siendo los intereses siempre los no qm ha sido oye yo te doy casa no calificarías por otra manera este es el interés no son muy altos es más alto que un tradicional pero no estamos hablando de una cosa imposible de poder arreglar en conseguir de un buen interés verdad entonces si ustedes tienen alguna pregunta sobre esos programas hay muchos bancos que nos están ayudando y cambiando todos los días para poder mejorar en darles a usted un mejor servicio un mejor préstamo y para poder calificar acuérdese que este programa es para poder comprar su casita y también para poder refinanciar su casita y de repente quiere comprar otras cinco loncheras y el dinero está en su casa pues hay que usar esta fórmula para poder conseguirle dinero verdad entonces self-employed acuérdese amigo self-employed es lo que usted tiene un negocio registrado tiene la lonchera registrada con la ciudad es eso indica que usted tiene un negocio en la manera que sean sus depósitos del banco no podemos usar sus personales o de negocio para poder ayudarlos a calificar entonces hay muchos programas para este tipo de cliente yo sé que usted ya sabe pero yo les quiero dar en esta información que también tengo estos programas enfóquese en mi sitio que tengo ahí que me están viendo estos videos suscribo síganme y en mi sitio allí hay muchos otros programas que usted puede buscar y usted puede ver que más podemos ayudarles si usted tiene algún familiar algún amigo compadre o alguien así que esté buscando un tipo de de préstamo hablen conmigo un prestamista que tengo 30 años de negocio tengo todos los programas que lo podemos ayudar y por favorcito enfóquese en el sitio vea lo que puede que podemos ofrecerle en el servicio de comprar vender refinanciar casas soy broker aquí en los ángeles y tengo 30 años de negocio entonces se han dado por todos lugares verdad arriba para abajo y bien pues aquí estoy de todas maneras en esta oficina en cerritos que estoy aquí en los ángeles y los podemos ayudar ok perdón por un vídeo tan largo pero no más enfóquese en mi sitio hay programas para self-employed y así podemos saber qué es lo que usted puede usar que le podemos dar y ojalá que me dé una llamadita mi teléfono mi información y todo está bajito si no hay síganme enfóquese bien un ratito lea las informaciones que hay tal vez tenga un hijo un familiar un primo que está buscando algo y no soluciona tal vez nosotros tenemos la solución para usted amigos como siempre cuídense mucho que dios me los bendiga y ojalá hasta el próximo vídeo ok hasta luego bye bye